¡Vamos! ¡Vamos aquí! ¿Qué onda este guachín? Y esto es algo que no lo he visto en ninguna otra parte del mundo y solo en China. No hay similitud a esto en nada. Todas están custodiadas por militares. Incluso por sus calles se puede ver desfilando a varios de ellos. Una vez salíamos de una fiesta yo venía con el topo móvil. Y para ustedes quienes se quedaron hasta el final del video, les voy a contar una infidencia. Bienvenidos, ¿cómo andan? Hoy les quiero mostrar aquellas cosas que el mundo debe aprender de China para mejorar la vida cotidiana. Y de paso, cañazo, vamos a aprovechar y damos una vuelta por Pekín y los llevo a recorrer unos puntos icónicos de referencia a esta ciudad. Lo primero que vamos a hacer es agarrar una bici. Así les muestro las diferencias que tienen las bicis públicas de China con las de otros países. Muchísimas ciudades cuentan con un sistema de alquiler público de bicicletas. Pero en todas las que estuve tenés que buscar un centro de retiro. Bueno, acá en China tienen el mejor sistema que he visto. ¿Por qué? Porque vos podés agarrar la bicicleta en cualquier lugar de la ciudad y dejarla también en el lugar que vos quieras. Siempre y cuando no lo dejes ahí en el medio de la calle o no lo dejes acá en el medio de la vereda. Sino que tienen que estar en estos espacios de estacionamiento de bicicletas. Entonces acá, por ejemplo, pueden ver, está el loguito de bici. Y lo pueden encontrar en cualquier, cualquier lugar de la ciudad. No es que es tan limitado a decir, uuuh, a este barrio no puedo ir porque no puedo dejarla porque no hay estación para dejar las bicis. No, no. Siempre y cuando esté el espacio de estacionamiento permitido, van y la dejan. Y bueno, ¿cómo funciona? Escaneás acá el código QR con una aplicación que se llama Alipay. Una aplicación más que necesaria si llegan a venir a China. Me dice que me cobra un yuan con 50 a la hora. No sé si lo llegaron a escuchar ahí. Se me destrabó la bici. Le ajustamos un poco el asiento, que para mi gusto está un toque alto. Y tac, ahí nos vamos nomás. Y ustedes dirán, ¿no se las roban? No, porque tiene seguimiento con GPS, es china. Lo único que le falta, podríamos decir, es que venga un casco en el canasto de la bici. Yo en mi caso, por ejemplo, no tengo casco acá en Beijing. Estaría bueno que lo tenga y que la gente lo use porque muy pocos chinos usan casco en sus bicicletas, ni tampoco en sus motos. Ay, no se dan una idea el gusto que me da pedalear por las calles pequinesas. El barrio de los Jutones, ¿no? Es una hermosura. Qué anhelo, gente. El topo está feliz acá. Manejan como el orto acá. Y yo soy parte de eso, ¿eh? No soy ajeno a conducir desastrosamente por estas calles. Amo. Uy, nos hacemos borrito. Nada, vamos a dejarlo acá porque se le va a haber caído a alguien y por ahí vuelve en su recorrido y para que no se lo pise un auto. Seamos bondadosos. Re que no lo necesito porque ya está terminando el invierno. Hago una parada acá para mostrarles esto que existe en varios lugares del mundo, creo yo. Amazon me parece que lo hace, pero acá ya se hacía desde hace muchísimo tiempo atrás. Que es el lugar para recibir los productos de las compras por internet. Bueno, vos pones el código que te llega por mensaje y pap, se te abre uno de los lockers. Ahí viene el muchacho que reparte. Estos son los repartidores del tapado, el Amazon chino. Estos son los carritos, se llaman Kuaiti. Y son los únicos tuk-tuk que están habilitados para funcionar. Ahí él trabaja, escanea y pone los paquetes en los cubículos que le va a seleccionar de acuerdo al tamaño del producto. Y si son más grandes, los dejan ahí al costado. En la puerta, nadie se los roba, ¿eh? Ahí está metiendo el producto. Están por todos lados. Sesos y los delivery. Miles por la ciudad. Lo que más mueve el tránsito pekinés. Y otra cosa que me sorprende mientras vengo por acá, es este mega estacionamiento. Sí, he visto en otras partes, de dos, tres pisos, pero esto es una mole. Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis pisos, siete. Boludo, siete pisos de estacionamiento. Una locura. Esto que acabamos de cruzar acá es el segundo anillo de la ciudad. Antiguamente por acá pasaban las murallas que encerraban a Pekín. De hecho, hasta 1949 podríamos decir que Pekín terminaba acá. Justo ahí enganchamos a uno que lo que se encarga es de ir llevando las bicis de un lado al otro de acuerdo a la demanda que haya. Esta mole que nos encontramos en medio del camino no es ni más ni menos que el estadio de los trabajadores. Y es el estadio de fútbol más grande de todo Pekín, el principal. Y uno de los más históricos porque lo mandó a hacer Mao en el año 59, si no me equivoco. Y en este estadio jugó la selección argentina el año pasado contra Australia, en un amistoso. Y estuvo repleto. Hay muchos chinos que son fanáticos de nuestra selección, de Messi y todo. Y acá vamos a dejar la bici. Donde encontremos un huequito. Vamos a probar por acá. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde entra? Acá tenemos el problema que está tan colapsado que no entran las bicis. Pero ven, puedo dejarla en cualquier lugar. Es tiki. Y acá una vez que llegamos, algunas tienen una trabita, como esta acá, que la podés bajar y la cerrás. Pero yo acá tengo que escanear y se cierra sola. Tic. Y pueden ver acá esta recorrida, me salió tres yuanes. Hicimos unas 15 cuadras del segundo anillo y acabamos de llegar a la calle Sanlitun. Una de las zonas más internacionales y abolengas de Pekín. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es que yo sé que exactamente nos encontramos a 15 cuadras del segundo anillo? Bueno, porque el nombre de la calle lo dice. Resulta que la gran mayoría de los entes gubernamentales de Pekín estaban dentro de la ciudad amurallada. Las que tiraron abajo en los años 60, Gran Picardía. Y a su vez estaban ahí dentro todas las instituciones diplomáticas de los países extranjeros. Embajadas, consulados, etc. La cuestión es que a partir de la revolución cultural, en los años 60, decidieron que los organismos internacionales se trasladen a una distancia de 3 Li de las murallas. El Li es una unidad antigua de medición en China, que representa aproximadamente medio kilómetro. Y el número 3 se dice San, por lo tanto estamos en la región de los 3 Li, en Sanlitun. Y por ende, como los organismos internacionales, embajadas, consulados, etc. se encontraban en esta zona, los extranjeros empezaron a habitar por acá. También empezaron años más tarde, con la reforma y apertura de desarrollarse comercios a ese nivel, muy abolengos. Y por eso este barrio es uno de los más suntuosos de todo Pekín. Caminando por la calle Sanlitun, entre sus embajadas, nos vamos a encontrar con la de la República Argentina. Es hermoso, venir caminando por Pekín, a unos 20.000 kilómetros de nuestra patria, y ver ahí la bandera de nuestro país. Esperemos que esta embajada continúe funcionando. Y ahí tenemos una pantalla que nos muestra diferentes lugares turísticos de la Argentina. Mar del Plata no aparece en ese video, ¿qué onda? ¿Cómo no va a aparecer la ciudad más bonita que tenemos en nuestro país? Y algo que sucede en las embajadas de China, es que todas están custodiadas por militares. Incluso por sus calles se puede ver desfilando a varios de ellos. Acá en nuestra embajada hemos vivido momentos muy hermosos. 25 de mayo que celebramos a pleno, y que la hemos pasado muy bien con otros compatriotas. Y creo que es momento de confesar algo. Total, ya medio que prescribió. Una vez salíamos de una fiesta, yo venía con el topo móvil. Cuando lo fui a sacar, era de noche, no vi. Y le choqué el auto al cónsul. Nunca se enteró, si estás viendo el video, bueno, te pido mil disculpas. Hay un toquecito, un besito. Era un BMW de 0 kilómetros. Una cosa que me llamó bastante la atención cuando vine a China, es que los policías no tienen armas de fuego, no tienen revólveres. Tienen herramientas como el escudo de protección, un machete. A pesar de eso, prácticamente no existen robos en todo el país. Ayudados, según me dijeron, por las cámaras de seguridad, que están en todas partes. Y pueden ver, ahí hay cámara, ahí hay cámara, ahí hay cámara. Y pueden ubicar a cualquier persona que haya cometido un delito en cuestión de minutos. Lo cual es formidable. Y hay una cuestión también, que es que la población civil tampoco está autorizada a tener armas de fuego. Pero obviamente, si la policía no puede, menos la población civil. Es un delito bastante grave. Los únicos que tienen armas de fuego son fuerzas especializadas de la policía para casos extremos y el ejército. Siempre me llamaron mucho la atención estos tipos que están acá, que sacan fotos. ¿Para qué lo hacen? ¿Para qué lo hacen? ¿Puedo ver a ti? ¿Puedo ver a ti? ¿Puedo ver a ti cada día? ¿Puedo ver a ti cada día? ¿Puedo ver a ti cada día? No, no estoy aquí trabajando. ¿Puedo ver a ti cada día? No estoy aquí trabajando. ¿Puedo ver a ti cada día? Yo soy deions anteriores. Re eloquentes. ¿Puedo ver a ti cada día? 's anteriores�as. ¿Puedo ver a ti cada día? Ahí va a sacar una foto el amigo. ¿Ten cómo el centro respectivo de los ciudadanos puede enviarme hacia allí? El hobby del señor es venir a sacar fotos acá. Y me sacó unas imágenes hermosas, inconseguibles del otro lado. Ya tengo mi book de fotos para ser mi actor. Hace cuatro años cuando viví acá, en estos barcitos que nos podemos encontrar en esta cuadra Tenían un caño en su ventana y bailarinas chinas bailando en bikini Era como la atracción del lugar Pero ahora los sacaron, creo que los prohibieron Era bastante turbio por así decirlo Y acá en este edificio que está tapiado se encontraba el Nalí Patio Que era como una construcción que simulaba ser española Y que albergaba allí dentro dos de los mejores bares latinos que había en Pekín La Social y el Barrio Y ahí nos encontramos varias veces a Mascherano y a la Besi Y bueno, ahora no existe más Hashtag Nostalgia Y hablando de nostalgia y de bares latinos Tenemos acá el que fue el mejor de su especie Salsa Caribe Acá sí, se me va a apiantar un lagrimón En este lugar hemos depositado la mayoría de nuestras noches pequinesas Obviamente que era una actividad muy cultural Porque nos dedicábamos al intercambio de lenguas Qué recuerdo si hoy está transformado en un restaurante coreano Acá era Salsa Caribe Qué cambiado que estaba boludo Ahí era el escenario No Y hoy es un restaurante coreano Qué humillación, entré y creo que fue lo peor que pude hacer Porque nada está igual Un caso bastante habitual que nos sucede en nuestra vida Debido a que utilizamos muchísimo el teléfono celular Y consume mucha batería Es que precisamente nos quedemos sin carga Y esto es algo que no lo he visto en ninguna otra parte del mundo Y solo en China No hay similitud a esto en nada Y es la posibilidad de alquilar cargadores portátiles En cualquier parte de la ciudad Yo vengo acá Escaneo el código QR Y retiro la batería Cuesta 4 yuanes con 60 al alquiler Y lo tenemos acá Pueden ver tiene puerto USB-C Puerto para iPhone Y el puerto para... No sé cómo se llama USB común, el viejo USB-B Bueno, me dirán ustedes La particularidad es que yo lo saqué acá En este lugar, en el medio de la calle Y no es que me tengo que volver a estar acá Sino que encuentro otra de estas torrecitas De estas estaciones en cualquier punto de la ciudad Y ahí lo devuelvo y me cobra por el tiempo utilizado Una cosa que también está buenísimo de China Y que no tiene que ver con lo tecnológico Es que en cada lugar Más o menos en un promedio de 5 cuadras Vas a encontrar con un baño público Y están abiertos las 24 horas Esto lo mantiene el municipio Tanto su infraestructura Como pagarle al personal de limpieza Para que estén limpios Como suelen estar siempre Mira, vamos a entrar Espero que no haya nadie Está bastante oscuro acá Pero pueden notar Tiene ahí para hacer las necesidades El agujero Pero acá tienen también su inodoro Están muy buenos estos lugares Porque te salvan siempre de una emergencia Y no tenés que estar pidiendo Entrar a una cafetería A un bar A un restaurante O tener que consumir Lo que sea, no Gratuito En Europa hay baños públicos en las calles Pero en la mayoría tenés que pagarlos Acá, gratis Aguante, loco Y como pueden ver Acá en China está lleno de motos eléctricas Así como antiguamente estaban Esas imágenes de los chinos Andando en bicicleta Hoy las fueron reemplazando Por estas motitos Y ustedes se preguntarán Cómo es que hacen la carga Las baterías Porque está prohibido hacerlo En el interior de las casas Por riesgo de incendio Entonces, ¿qué hicieron? La manera de cargar las baterías Es dentro de estos lockers Vos sacás la batería de tu moto Son todas removibles Escaneás el código QR Se abre uno de estos lockers La metés ahí adentro Tenés los enchufes correspondientes Cerrás y te avisa En la aplicación del teléfono Qué porcentaje de carga De batería Para que la vengas a retirar Y muchos que hacen Los que trabajan En estas motos de delivery Suelen tener dos baterías Se ponen a trabajar Se les gasta una Buscan uno de estos lockers Lo podés encontrar en la calle O en la aplicación Ves en dónde están ubicados Lo pones a cargar acá La dejas cargando Usás la otra batería Te pones a trabajar Y cuando te avisa Que se cargó del todo Cuando ya te estás quedando Si cargan la otra Te acercás a la zona Donde la dejaste La retirás cargada Y dejas la otra Y así funciona el sistema Hola, ¿por qué te avisa? ¿Cuántos dólares? ¿Cuántos dólares? ¿Cuántos dólares? Sí ¿Cuántos dólares por mes? Sí, sí 300 yuanes por mes No está tan mal La verdad que 300 yuanes por mes Es barato Por 45 dólares por mes Te podés desplazar En todo Pekín Y hablando de las motitos eléctricas En Kaifeng Una ciudad donde estuve Hace unos días Así como podés sacar Las bicicletas acá Allá también podías sacar Motos eléctricas Y las dejabas en lugares Permitidos para dejar motos El sistema no está en Pekín En Kaifeng lo vi Y no recuerdo En otras ciudades Ahí porque las tuve que utilizar Se nos hizo de noche Yo aproveché para comprarme acá Para comer Un champín Que es un panqueque Relleno de verduras Un crepe Podríamos decir Que es delicioso Lo habrán visto en varios de mis videos Quizás porque me encanta Es uno de mis platos chinos favoritos Y también me compré una cervecita Y algo que tiene China Es que no pasa nada Si tomás alcohol en la calle Sé que en muchos países Está prohibido eso En Argentina no sé Es como un gris Pero así como te digo una cosa Te digo la otra Y es que acá está permitido Fumar en muchísimo De los restaurantes Bares Algún que otro espacio público Lo cual es Bastante molesto Miren acá está La cantidad de cigarrillos que consumen Son muy fumancheros los chinos No, pero qué grande este chabón Tocando la guitarra Acá en esta esquina Y miren la vista que tiene Y lo que más me sorprende Es que Si bien en Argentina Muchos músicos callejeros Ya ponen ahí el código QR Para que les donen plata Acá La única opción que tiene Es el código QR Nadie le da dinero en un efectivo Eso ya no existe El chabón está tocando ahí Miren lo que es Acá en el medio de la metrópolis Todos estos muchachos Que vienen ahí En estas bicis Plegables eléctricas Como aquel que está parado ahí Como esos dos chicos Que están parados Allá al lado de la señora Que vende globos iluminados Cualquiera de ustedes Podría pensar Que se dedican al delivery Pero no ¿Qué es lo que hacen ellos? Se los voy a explicar De la siguiente manera Ustedes tienen auto Y vienen con él A comer A cualquiera de estos restaurantes O a tomar algo En alguno de estos bares Y en un principio dijeron Che, no voy a tomar alcohol Y viene algún amigo Y le dice Dale boludo Tomate una birrita Tomate una birrita Acceden a esa insistencia Y encima La alcoholemia es cero No hay tolerancia a nada No es que me tomo una cervecita Y me permiten No, no, no Tomaste un cachito de alcohol Ya está No podés conducir Entonces qué pasa Bueno, dos opciones Una, manejo igual No, no y no Y la otra Que es decir Bueno, me tomo Un taxi Un Uber Un Didi Un Cabify Lo que sea O transporte público Si es que hay por las noches Pero al otro día Tenés que volver hasta este lugar Venir a buscar el auto Volver a tu casa Y es todo un problema Entonces ¿Qué hacen estos muchachos? Se acercan Hacia donde vos lo pedís Pliega su bici eléctrica La mete dentro del baúl del auto Conduce en tu vehículo Y te lleva hacia donde vos estás Te cobran una tarifa Como si fuera cualquier otro tipo De aplicación de viaje Este hombre saca la bicicleta Del baúl del auto Te da las llaves Las guardás Buscás la llave de tu casa Tratás de entrar como podés Si es que le embocás a la cerradura Y este buen muchacho Se vuelve pedaleando Hasta un lugar donde sabe Que va a haber clientela Como por ejemplo Esta zona que hay bares Y en el caso de que sea Bastante lejos Se toma cualquier colectivo nocturno Que lo acerque Miren acá está Uno de estos chabones Tiene la pantalla Con publicidad Tras de la mochila de él Ahí podés escanear el código Y llamarlo A la empresa Y está yendo a buscar a alguien Está lleno En las noches pequinesas Estoy acá en un supermercado Y ustedes se preguntarán ¿Cómo es que funciona La apertura de este locker gratuito? Bueno Pongo acá Que quiero abrir Me escanea la cara Miren con lentes y todo Y con el celo ahí tapando Plaf Ahí me dio Un locker El número 19 Pero ni siquiera me lo tengo a acordar Vamos a decir que yo cierro Guardé mis cosas acá Vengo en un ratito Y quiero retirar mis cosas Pongo acá Está bien Me escanea la cara Y pum Se abrió Y ahí retiré las cosas No tengo que traer ticket Nada Con mi rostro Incluso Ni siquiera me tengo que sacar los anteojos Me lo escanea Y ya está Estas cabinas No son otra cosa más Que cabinas de karaoke Para venir a cantar Escaneas el código QR Acá tenemos los precios 15 minutos 30 yuanes 30 minutos 57 Y la hora 87 Está salado Venir a cantar a estas cabinitas Pero es algo que está piola Si fuese más barato No vendría nada mal Y si pudiera elegir temas En español Porque son todos en chino Pero tenés acá el microfonito Ahí te aparece la letra Se ve que no hay nadie Van mucho más ellos A las salas postas de karaoke Donde se juntan Toman bebidas No sé quién tiene la necesidad De decir Bueno Paso 15 minutos a cantar ahí O por ahí Estás estudiando canto Y como que molestás en tu casa Los vecinos se quejan ¿Te da vergüenza? Bueno Te venís a estas cabinitas Y acá ensayás Porque están Insonorizadas Y bueno Miren acá Tenemos otro cosito Para dejar la batería Así que Vamos a ponerla acá Lo único que tenemos que hacer Es meter bien los cables Y tiki Ahí va Listorti Nada más que hacer Ustedes me van a decir Topo ¿Qué pasa si no encuentro Dónde están esas máquinas? Entrás a la aplicación Con la que lo sacaste Y te dice Tenés una máquina A tantos metros En tal lugar Y ahí vas y lo dejas La cámara con la que vengo Grabándoles el video Se me cayó Y se le rompió la pantalla La frontal O sea que no me puedo ver En estos momentos Creo que está funcionando Pero de todas maneras Estoy buscando un local De DJI Que me dijeron Que está en este shopping Miren lo que es Una fastuosidad Mamadera No soy una persona Muy de ir a shopping Pero este No lo conocía Ah bueno Tremendo local Tiene Miren lo que es Miren lo que es Esta cámara Adrián Suar ¿Cuánto está? 84 Lucas Mija Vino a buscar la parte de abajo No la encontré Me puse a ver esto Y miren lo que es Me enamoré de esta cámara Está 3499 sin accesorio Y 4499 con accesorio Pero miren lo que es No no boludo Miren lo que es esta cámara Miren 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 Boludo está espectacular Para bloguear esto Y le digo al chabón Che Me parece que me la llevo Rompemos el chanchito Y me dice No Tenés que esperar un mes Y digo No En un mes ya no estoy Vuelve esto en Argentina Debe costar un huevo Y para ustedes quienes se quedaron hasta el final del video Les voy a contar una infidencia Acá en este lugar Grabé también un episodio del show del problema Así como muchos quizás vieron aquel que hice en Las Vegas Bueno también hay una versión en Pekín Les tengo que confesar que cuando lo hice estaba un poco nervioso Era de mis primeras apariciones en la tele Y como que sentí una cosita Así que como hice con el otro capítulo Les voy a dejar el link en la descripción Para que lo vean Se rían un poco Y lo comenten Y así hemos terminado este recorrido del día de hoy Y si a alguno de ustedes les gusta emprender Y quieren desarrollar alguna de estas innovaciones que tiene China Y tienen éxito Y se hacen millonarios No se olviden de tirarle unos morlacos al topo Ahora sí Me despido Y nos vemos la próxima ¡Saijien!